Audio ese famoso de Manu, ¿lo hablaste en algún momento con él? No, no, yo no tengo nada de hablar con nadie. Habría hecho una denuncia por violencia familiar indiana. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Y en esa grabación de pronto hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. A la pareja. Por ejemplo. Tengo una linda relación, la quiero un montón. Pero también este es el problema de las familias ensambladas, chicos. Te pregunté por Guille, me dijiste paso. ¿No tenían buena relación? No, nunca conecté mucho con ella yo. Pero yo nunca, no tuve mucha piel con ella, como algo, no sé. De piel. Sí. Familias con hijos de uno, hijos de otro e hijo en común también influyen las edades. No es lo mismo adaptarnos a adolescentes o con niños más pequeños. Hoy tiene 25 años y lo puedo decir porque aparte no es más mi jastra. Se llama Ariana Garfunkel. Me han maltratado siempre. A mí me había tratado que tengo cara de musulmana y que mis hijos son católicos. A veces la relación es incómoda. Puede que te sientas rechazado. Que los niños no sean amables contigo. Que te ignoren o que no te hablen. En ningún momento yo nunca prohibí que vos veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en la televisión. Lo puse en Twitter. Así que decir a la conchuga que tenés al lado, esa pendeja de mierda, que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo. Decíselo bien que te muestre mi Twitter bien porque la voy a cagar a trompadas. En ese caso no te pongas a su altura. Mantente honesto y cercano. Sé dónde va a bailar tu hija Janina. Y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre te la cago a trompadas. Ahora vos me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie. La comunicación efectiva y directa con los hijos e hijas es un punto vital para manejar estos casos. El bozal legal que le pone Wanda Nara a su propio padre. Y a su novia, Alicia Barbasola, potencial participante del Bailando por un Sueño, a no emitir palabra a Wanda Nara y mucho menos a su salud. Tinelli, si estás viendo esto, te quiero hacer un pedido especial. Vine hasta la puerta, no me dejan ingresar, obviamente no voy a poder ingresar por pedido de Zaira. Yo dije que jamás le prohibiría la entrada a nadie, pero que entiendo que si no está acá, debo imaginar que la producción quiere que yo esté cómoda. Y no está bueno que usen el poder que tienen para cerrar puertas. No me gusta la hipocresía y la mentira. No tengo ni ideas, no puedo hacerme cargo de cosas que no me corresponden. Muchos dicen, también a mí me había llegado, que ese audio era Manur Cera poniéndole límites a la nena, como que parece que como cualquier medio adolescente discutía mucho con la mamá y él se mete, parece, en esa discusión y le pega un par de gritos diciéndole, ¡ay, vos siempre lo mismo! Es como que yo le hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre, no. Yo creo que la pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, a mi paquete, a lo que fuese, como yo tengo que aceptar también. Nada, hay cosas que son súper claras. Al aire. Al aire. Al aire. Al aire. Voy a decir una cosa. A ver, al aire. Nicole, mi mamita, Biciconte, un poroto al lado de Janina y de Rocío Oliva. No, bueno, nos habíamos olvidado. De la roca. Nos habíamos olvidado de eso. Yo voy a decir una sola cosa. Menos mal que José Núñez no tiene hijos. Digo, la tiro, la tiro. Vamos a meternos. Me parece muy... ¿Cómo sobrevivir a los hijos de mi pareja? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que la roca está... ¿Por qué sobrevivir? ¿Cuál es el límite? Los límites que, por ejemplo... El problema no son los hijos, el problema son los grandes. Si los grandes entramos a una pareja en contra de lo anterior, ya empezamos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a opinar cómo la mujer anterior cría a esos hijos, yo no lo criaría así. Ya eso es un lío bárbaro. Si yo amo a mi pareja, por ende acepto a sus hijos. Y no digo nada. No, eso también hay amigos que sí en el combo. También ellos son bravos que no aceptan la pareja. ¿Pulsera? Pulsera. En este caso, puntal, ya que es un ejemplo. ¿Tiene que estar mutis? No, no. Mutis no. Y aparte, no escuché el audio, pero uno muchas veces también cuando... Y ya lo he saltado. ...en un audio dice cosas, ¿no? O sea que puede... Yo también a mi hija le puedo decir, no, mi hija me tiene cansada. Y no estoy pensando que mi hija me tiene cansada. Esto digo para darle un cierre a este caso en particular, que es un disparo. Fata, sacate el arito, el izquierdo. El izquierdo, sacatelo. Él lo saca. No, por eso... No, porque pega mucho. Hermoso, pero... Hermoso, pero no se ve. Una cosa digo, sobre todo para darle un cierre a esto de dulcera, porque sí me parece grave hablar de violencia familiar con un audio que a lo mejor le había puesto los puntos, o sea, pero eso tiene que ver con los grandes que también filtran. Claro, está bien, y puede existir. Está bien, pero perdón. Y la denuncia no se hizo jamás. Pero si está discutiendo, madre que bonita. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite si vos te pones en pareja con alguien y tiene hijos? Claro. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Qué es lo que no? Como él recién decía, la pareja se tiene que callar, no puede marcar un límite. No, pero si, por ejemplo, a mí me hubiera molestado algo del hijo de mi expareja, ¿cierto? Uno primero lo puede plantear, pero lo puede plantear a favor de que las cosas se solucionen y encuentren un punto medio. Pero es el límite. Pero está mal que el chester ponga y le diga, no le hables así a tu mamá, si fuera ese caso, él no es el que es lo que supuestamente pasó. No, no, porque están en una situación familiar y todos podemos opinar. De convivencia. Pero si la chica, el adolescente, pues usted sabe mejor que nosotros, los adolescentes son muy contestatarios. Sí. Le dice, vos no te metás porque no tenés nada. Vos no sos mi papá. Vos no sos mi papá. Es una relación entre nosotros. Pero ahí, si uno es un adulto bien puesto, le puede decir, mira, no soy tu papá, pero estoy viviendo acá, cumplo el rol, te quiero ayudar, quiero ayudar a que crezcas, quiero que nos llevemos bien. Y bajarle el... Es una situación ideal. Es una situación ideal. No veo al adolescente diciéndole, sí, tenés razón. No, eso dice al adulto. No, también, pero no veo al adolescente después diciéndole, sí, tenés razón, vivimos todos juntos. Diciéndole, repitiendo, no sos mi papá, no te metás. Generalmente cuando el adulto te dice algo que vos no querés escuchar, la respuesta es bueno, sos mi papá. Exacto. Yo toda la vida conviví con el marido de mi mamá y mi papá también tenía su pareja y la verdad que a mí, o sea, no me pareció nada traumático, me ha puesto límite, siempre con respeto y siempre tuvimos una relación muy buena. Pero también sé de casos de que hay hijos que reclaman mucho a sus padres y se ponen en contra de...